La confusión se dio a raíz de una visita que hizo a Thalía en Televisa. Carrillo habló para el programa Suelta la Sopa de su supuesta rivalidad con el galán de Televisa. Creo que todo comenzó con una visita que yo hice a Televisa antes de entrar en Televisa hace ya muchos años. Creo que Fer en ese momento era novio de Thalía, si no me equivoco, recordó el actor venezolano. Dijo que su entonces publicista lo llevó al camerino de Thalía, quien era la estrella del momento gracias a la trilogía de Las Marías, para que la conociera. Creo que por ahí Fer se sacó de onda y cuando regresé a Televisa un año u ocho meses más tarde ya contratado como que había esa mala onda. Cosas de niños, no, añadió, nunca hubo una gran diferencia en realidad. Nos veíamos en los pasillos, nos saludábamos, comentó Carrillo, quien bromeó sobre el asunto de que Fernando Colunga siempre le apretaba mucho la mano y él solo pensaba, qué fuerte eres, tocayo. El galán venezolano dejó en claro que en ningún momento hubo faltas de respeto. Ya nos volveremos a ver Fer y yo y seguro vamos a tener una gran relación. Yo le tengo gran admiración y respeto. Carrillo también se refirió a las recientes fotografías que se publicaron de Colunga en un evento del Festival de Cannes, en las que posó junto al actor Sylvester Stallone. ¡Qué bueno porque es el gran momento para todos los latinos para abrirse camino en el difícil mundo de expresó y reveló que existe un proyecto de película que le gustaría hacer junto a Fernando Colunga. Ojalá que acepte. En los años 90, Fernando Colunga se consagró como el galán de Televisa, pues en esa década actuó junto a Thalía en María Mercedes, Marimar y María la del Barrio. También fue la estrella en otras producciones como Esmeralda, La usurpadora y Abrázame muy fuerte. Por su parte, Fernando Carrillo protagonizó en 1999 la telenovela Rosalinda, junto a Thalía. En ese momento, el actor venezolano gozaba de reconocimiento internacional por su trabajo en telenovelas como Abigail y Pasionaria. Televisa lo contrató para que protagonizara María Isabel, al lado de Adela Noriega, y al año siguiente se le dio el papel en Rosalinda. Let's blockades.